Los sábados los dedica la Iglesia a honrar de modo especial a la Santísima Virgen María, y también lo hacemos así en Santa María de la Parradio. A ella la honramos y veneramos todos los días, especialmente con el rezo del Santo Rosario, pero los sábados los acompañaremos con el rezo del himno Acatistos, que pertenece a una antigua tradición de la Iglesia Oriental Bizantina y que el Santo Padre ha llamado el Rosario de Oriente. Son dos prácticas de veneración muy tradicionales en honor a la Madre de Dios. En Oriente, el Acatistos, y en Occidente, el rezo del Santo Rosario, sobre todo en el segundo milenio del cristianismo. Hagamos una pequeña introducción histórica. Entre los hermosos cantos que se suelen escuchar bajo las cúpulas de las misteriosas iglesias ortodoxas, se destaca como joya preciosa el Acatistos, pequeña obra maestra de los primeros himnos bizantinos, que pese al paso de los años y a las vicisitudes de las distintas épocas históricas, ha conservado intacta su actualidad y plenitud de belleza y sentimiento. La Iglesia, fundada por Cristo, se desarrolló en el Oriente y en el Occidente europeos por caminos paralelos. Por circunstancias culturales hubo desarrollos litúrgicos diferentes en el cristianismo de Oriente y en el de Occidente. Unos siglos más adelante se presentó el llamado Sisma de Oriente. Una buena parte de la Iglesia Oriental se desmembró de la Iglesia Católica y es la Iglesia Ortodoxa Griega con la que hay actualmente un proceso ecuménico, un proceso de unión. Pero hay también una parte que pertenece a la Iglesia Católica, la Iglesia Católica Oriental, conformada por fieles leales al Papa, que siguen por tanto al romano pontífice y pertenecen a la Iglesia Católica, pero que, sin embargo, participan de la tradición cultural de Oriente y siguen conservando su liturgia y entre esas tradiciones litúrgicas ocupa un lugar muy importante, el himno Acatistos. El himno es un poema, en honor a Nuestra Señora, que en la mayor parte de los manuscritos aparece como anónimo y perteneciente al siglo VI de la Era Cristiana. Parece que en su composición no hubo motivos conmemorativos, pero ello no excluyó el que posteriormente se tomara este himno para la consagración de determinados hechos históricos. Entre las fiestas que suelen vincularse a la historia del himno Acatistos está, sobre todo, el sitio de Constantinopla, llevado a cabo por los ávaros en el año 626 durante el imperio de Heraclio. Se dice que, durante este sitio, Constantinopla estaba completamente indefensa, pues su gobernante, Heraclio, se hallaba con la mayoría del ejército luchando contra los persas. El patriarca Sergio acudió entonces a los muros de la ciudad con una imagen de Cristo y el manto de la Virgen para pedirle su protección. El patriarca confiaba firmemente en que la Madre de Dios no abandonaría en manos de los infieles la ciudad que había escogido como morada suya. Y sucedió que, en los momentos más críticos del sitio, una tempestad destruyó las naves del enemigo y Constantinopla se salvó. Todos los habitantes del reino, queriendo dar gracias por tan maravilloso acontecimiento, se reunieron en la iglesia y de pie cantaron el himno que desde entonces se llamó Acatistos, palabra griega que significa el que no está sentado. El Acatistos es, pues, un himno que se canta de pie. Por el modo como esta historia se suele relatar, podemos deducir que el himno no fue hecho para dar gracias por los acontecimientos del 626, sino que ya existía y, por tanto, fue entonado por el patriarca Sergio y sus feligreses después de añadirle uno de aquellos tres prohemios que se le conocen y que lo conectaron con los hechos históricos de los cuales derivó su nombre. Tal prohemio dice así, A ti, caudillo defensor, los festejos de victoria, por tu ciudad salvada de las desgracias, gracias te doy, madre de Dios. Y como tu poder es invencible, libradme de todos los peligros, para que pueda exclamarte, salve, virgen y madre. El himno consta de 24 estrofas, tantas como letras tiene el alfabeto griego. Está dividido en dos partes. La primera es la parte histórica con 12 estrofas que narran episodios evangélicos relacionados con la Virgen María. La segunda es la parte dogmática que se basa en los misterios de la fe que tienen relación con Nuestra Señora. Cada una de estas 24 estrofas tiene una respuesta. A las pares se responde aleluya y a las impares con 13 salves seguidas de una alabanza y la última es siempre salve, virgen y madre. Dispongámonos pues a escuchar unas palabras del Santo Padre Juan Pablo II sobre este cántico y a honrar a la Santísima Virgen María con el rezo del Acatistos. Lectura de la homilía del Papa Juan Pablo II en la celebración del himno Acatistos en la Basílica Santa María la Mayor en Roma Nos hemos reunido en la basílica que el pueblo romano, después del concilio de Éfeso, dedicó con devoto fervor a la Santísima Virgen María. Esta tarde la tradición litúrgica bizantina celebra las primeras vísperas de la concepción de Santa Ana mientras que la liturgia latina alaba la inmaculada concepción de la Madre de Dios. Expreso mi viva satisfacción por la presencia de numerosos hermanos y hermanas que están aquí con nosotros esta tarde en representación de las iglesias orientales católicas. Dirijo mi cordial saludo a todos los obispos de rito bizantino presentes en esta basílica junto con sus fieles. Esta tarde todos nos sentimos embargados por una íntima alegría, la alegría de alabar a María con el himno Acatistos, tan apreciado por la tradición oriental. Es un cántico totalmente centrado en Cristo, a quien se contempla la luz de su Madre Virgen. 144 veces nos invita a renovar a María el saludo del Arcángel Gabriel, Ave María. Hemos recorrido las etapas de su existencia y alabado los prodigios que el Todopoderoso realizó en ella, su concepción virginal, inicio y principio de la nueva creación, su maternidad divina y su participación en la misión de su Hijo, especialmente en los momentos de su pasión, muerte y resurrección. María, Madre del Señor Resucitado y Madre de la Iglesia, nos precede y nos lleva al conocimiento auténtico de Dios y al encuentro con el Redentor. Nos indica el camino y nos muestra a su Hijo. Al celebrarla con alegría y gratitud, honramos en la santidad de Dios, cuya misericordia hizo maravillas en su humilde esclava. La saludamos con el título de Llena de Gracia e imploramos su intercesión por todos los hijos de la Iglesia que con este himno, Acatistos, celebra su gloria. Un arcángel excelso fue enviado del cielo a decir Dios te salve a María, contemplándote, oh Dios, hecho hombre por virtud de su angélico anuncio. Extasiado quedó ante la Virgen y así le cantaba. Salve, por ti resplandece la dicha. Salve, por ti se eclipsa la pena. Salve, levantas a Adán el caído. Salve, rescatas el llanto de Eva. Salve, oh cima encumbrada a la mente del hombre. Salve, abismo insondable a los ojos del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del Rey. Salve, tú llenas en ti al que todo sostiene. Salve, lucero que el sol nos anuncia. Salve, regazo del Dios que se encarna. Salve, por ti la creación se renueva. Salve, por ti el Creador nace niño. Salve, Virgen y Madre. Conociendo la santa que era a Dios consagrada, al arcángel Gabriel le decía, tu mensaje es arcano a mi oído y difícil resulta a mi alma. Insinúas de Virgen el parto, exclamando, Aleluya. Deseaba la Virgen comprender el misterio y al heraldo divino pregunta, ¿podrá dar a luz criatura una virgen? Responde, te ruego. Reverente Gabriel contestaba y así le cantaba. Salve, tu guía al eterno consejo. Salve, tu prenda de arcano misterio. Salve, milagro primero de Cristo. Salve, compendio de todos sus dogmas, Salve, celeste escalera que Dios ha bajado. Salve, oh puente que llevas y los hombres al cielo. Salve, de angélicos coros solemne portento. Salve, de turba infernal lastimero flagelo. Salve, inefable la luz alumbraste. Salve, a ninguno dijiste el secreto. Salve, del docto rebasas la ciencia. Salve, del fiel iluminas la mente. Salve, Virgen y Madre. La virtud de lo alto la cubrió con su sombra e hizo madre a la esposa inviolada. Aquel seno por Dios fecundado germinó como fertilarada para todo el que busca la gracia y aclama. Aleluya. Con el niño en su seno, presurosa María, a su prima Isabel visitaba. El pequeño en el seno materno exultó al oír el saludo y con saltos cual cantos de gozo a la madre aclamaba. Salve, oh tallo del verde retoño. Salve, oh rama del fruto incorrupto. Salve, al pío arador tú cultivas. Salve, tú plantas quien planta la vida. Salve, oh campo fecundo de gracias copiosas. Salve, oh mesa repleta de dones divinos. Salve, un prado germinas de toda delicia. Salve, al alma preparas asilo seguro. Salve, incienso de grata plegaria. Salve, ofrenda que el mundo concilia. Salve, clemencia de Dios para el hombre. Salve, del hombre con Dios confianza. Salve, virgen y madre. Con la mente en tu multo, inundado de dudas, el prudente José se debate. Te conoce cual virgen intacta. De esposorios, secreto sospecha. Al saber que es acción del Espíritu, exclama. Aleluya. Los pastores oyeron los angélicos coros que al Señor hecho hombre cantaban. Para ver al pastor van corriendo. Un cordero inocente contemplan que del pecho materno se nutre y a la Virgen le cantan. Salve, nutriz del pastor y cordero. Salve, aprisco de fieles rebaños. Salve, barrera a las fieras hostiles. Salve, ingreso que da al paraíso. Salve, por ti con la tierra exultan los cielos. Salve, por ti con los cielos se alegra la tierra. Salve, de apóstoles boca que nunca inmudece. Salve, de mártires fuerza que nadie somete. Salve, de fe inconcluso cimiento. Salve, fulgente estandarte de gracia. Salve, por ti es despojado el averno. Salve, por ti revestimos la gloria. Salve, Virgen y Madre. Observando la estrella que hacia Dios los guiaba, sus fulgores siguieron los magos. Eran torcha segura en su ruta. Los condujo ante el Rey poderoso. Al llegar hasta el inalcanzable, le cantan. Aleluya. Contemplaron los magos entre brazos maternos, al que al hombre plasmó con sus manos. Comprendieron que era Él su Señor, a pesar de su forma de esclavo. Presurosos le ofrecen sus dones y a la Madre proclaman. Salve, oh Madre del Sol sin ocaso. Salve, aurora del místico día. Salve, tú apagas o queras de errores. Salve, Dios trino al creyente revelas. Salve, derribas del trono al tirano enemigo. Salve, nos muestras a Cristo, el Señor y el Amigo. Salve, nos has liberado de bárbaros ritos. Salve, nos has redimido de acciones de barro. Salve, destruyes el culto del fuego. Salve, extingues las llamas del vicio. Salve, camino a la santa templanza. Salve, alegría de todas las gentes. Salve, Virgen y Madre. Portadores y heraldos de Dios eran los magos de regreso, allá en Babilonia. Se cumplía el oráculo antiguo, cuando a todos hablaban de Cristo, sin pensar en el necio de Herodes, que no canta. Aleluya. El Egipto iluminas con la luz verdadera, persiguiendo el error tenebroso. A tu paso caí en los dioses, no pudiendo, Señor, soportarte. Y los hombres, salvados de engaño, a la Virgen aclaman. Salve, levantas el género humano. Salve, humillas a todo el infierno. Salve, conculcas engaños y errores. Salve, impugnas del ídolo el fraude. Salve, oh mar que sumerge al cruel enemigo. Salve, oh roca, do beben sedientos de vida. Salve, columna de fuego que guía en tinieblas. Salve, amplísima nube que cubres el mundo. Salve, nos diste el maná verdadero. Salve, nos sirves manjar de delicias. Salve, oh tierra por Dios prometida. Salve, en ti fluyen la miel y la leche. Salve, Virgen y Madre. Simeón el anciano, al final de sus días, de este mundo dejaba la sombra. Presentado le fuiste cual niño, mas al verte cual Dios poderoso. Admiró el arcano designio y gritaba. Aleluya. Renovó el excelso de este mundo las leyes cuando vino a habitar en la tierra. Germinando en un seno incorrupto, lo conserva intacto cual era. Asombrados por este prodigio, a la santa cantamos. Salve, azucena de intacta belleza. Salve, corona de noble firmeza. Salve, la suerte futura revelas. Salve, la angélica vida desvelas. Salve, frutal exquisito que nutre a los fieles. Salve, ramaje frondoso que a todos cobija. Salve, llevaste en el seno quien guía al errante. Salve, al mundo entregaste quien libra al esclavo. Salve, plegaria ante el juez verdadero. Salve, perdón del que tuerce el sendero. Salve, atavío que cubre al desnudo. Salve, del hombre supremo deseo. Salve, virgen y madre. Ante el parto admirable, alejados del mundo, hacia el cielo elevamos la mente. El altísimo vino a la tierra con la humilde semblanza de un pobre, y enaltece hasta cumbres de gloria, a quien canta. Aleluya. Habitaba en la tierra y llenaba los cielos, la palabra de Dios infinita. Su bajada amorosa hasta el cielo. El mismo padre, Rosicky, hace referencia a ese aspecto diciendo, antes de conocer las formas concretas de la devoción a la Divina Misericordia, cabe decir que no figuran entre ellas las conocidas y populares novenas ni letanías. La base para distinguir estas, y no otras oraciones o prácticas religiosas, como nuevas formas de culto a la Divina Misericordia, lo son las concretas promesas que el Señor Jesús prometió cumplir bajo la condición de confiar en la bondad de Dios y practicar misericordia para con el prójimo. Oración conclusiva Oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, desde el abismo de su abatimiento, toda la humanidad implora hoy tu misericordia, tu compasión. Oh Dios, y clama con la potente voz de la desdicha. Dios de benevolencia, no desoigues la oración de este exilio terrenal. Oh Señor, bondad que escapa nuestra comprensión, que conoces nuestra miseria a fondo, y sabes que con nuestras fuerzas no podemos elevarnos a ti, te lo imploramos. Adelanta con tu gracia, y continúa aumentando tu misericordia en nosotros, para que podamos fielmente cumplir tu santa voluntad a lo largo de nuestra vida y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos escude de las flechas que arrojan los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza, como hijos tuyos, aguardemos la última venida, día que tú solo sabes, y esperamos obtener lo que Jesús nos prometió, a pesar de nuestra mezquindad. Amén.